¡Tipo! ¡Y eso! ¡Vamos, hoy na! ¡Tipo! 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 ¡Tip a la gente de los toros de la región y se van a poner de acuerdo. Vamos a presentar ya al primer toro, compadito Hugo. Arellano, don Lupe Arellano, son los encargados en cajones, la gente del rancho, los orgullosos. Y también de la Unión Americana por sus remesas, compadre, por acá nos avisaron. Para todos ustedes también, las personas que vienen de la Unión Americana que hacen sus reenvíos aquí a los queridos queridos que tienen aquí en el municipio, aquí en México. Gracias a todos, Sociedad Financiera, Matan. Enseguida nos vamos con la presentación del Javier Peña. ¡Oh! ¡Listo! En un momento más, a dos en todos a la cámara. Niño Cora lo presenta a los reyes del camino selección cura. ¡Oleta, oleta! Y allá está la salida. Se llama la última sombra. Allá adelante, llevándolo. Niño Cora, arriba, pelea, los tiros, la revuelta, sigue arriba. ¡Oleta abajo! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Se la está llevando! Niño Cora, en este. Y a mano última sombra. ¡No hay penasino técnico! ¡Que se diviertan solos atrás! Vamos a ver, según de resuelos, sino para que venga la sola monta buena. Le puso el cascabelo al gato. La firmó, apóndale un buen cabezado, cacho. ¡No hay penasino técnico! ¡Vamos a ver! ¡El niño Cora, en el puso! ¡No se afloque! ¡No se afloque ni se aplica, muchachos! ¡Mirado, última sombra! ¡El niño Cora, en la máquina, se lo me siento! ¡Ayúdenos con el corral! ¡Y así arrepentemos! ¡Aribuardo, ya los señores! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos con el corral! ¡Vale, fíjame al centro, por favor! ¡Vile un fuerte aplauso! ¡Más tarde, cañas allá arriba! ¡Vaya comienzo, señores! ¡Llena, muchachos! ¡Llena, por favor! ¡Llena, por favor! por ahí, mi destazo, por favor, amigo. Me duele porque yo no me deberás. Yo no, yo nunca me voy a decir. Y al final, con más perecillos, he dejado en el medio, con el cuerpo más fuerte, porque si me saca un labio, no te le raspo el amor. Ay, ay, ay. Ahí nos va por Dios. Y agarres en el palo. ¡Quinta! Buena pala, buena pala. Agua, agua. Los brazos, dicen los brazos. ¡Buenas palas! Los brazos, dicen los brazos. ¡Buenas palas! ¡Buenas palas! ¡Buenas palas, que buena terrenera para la Chapoja! ¡Smego! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Póntale cuidado! ¡Morintos sentó! ¡El jinete, por favor! ¡El jinete ya sabe lo que viene! ¡Y todo también! ¡Si está mal! ¡Ahí están los superlopos estrenos! ¡Muerta a la puerta! ¡Mampollón! ¡El jinete se ha quitado! ¡El jinete está mal! ¡Se dio un fuerte golpazo para médicos! ¡Para médicos! Apolio se llama, señoras y señores, todo fuerte para el otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Ahí mante pajarito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja todo! ¡Vengan ahí! 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 ¡Vengan! ¡Vengan ahí! 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 Venga ese marcado número ya La ganadería joven Quiere colocarse en el gusto del público Venga es el topo de Marlán de Cañas Las cámaras de Pijar y Pillero BDR Hoy presentes Mañana por ahí busque la jugada Grabe ese nombre por ahí De Pijar y Pillero BDR por ahí en redes sociales En Facebook, en Youtube Bueno hoy están echando la mano los vinientes de ganaderos Hoy una tarde más, el triunfo una tarde más Gloria no hay nada que lamentar Todo acabó en diversión Si le gustó la jugada público Regálenles un fuerte aplauso a Marlán de Cañas Ayarín Se lo van a llevar en sus corazones Gracias Amigos, voy a contarle la historia de Pijar y Pillero BDR por ahí en redes sociales Pijar y Pillero BDR por ahí en redes sociales Así que también en Unterstützung La vida de Atene trazer 식ere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!